Cuando miramos el resultado 3-0, puedes decir una victoria o una derrota fácil, pero en campo no estaba así. Hasta el primer gol, creo que estuvimos bien, controlado el partido, sí, con algunas ocasiones de Almería, pero cuando jugáis contra un equipo fuerte como ellos, es difícil dejarlos sin ninguna ocasión, pero pienso que hemos controlado el partido bien, y una mala suerte el primer gol, y luego creo que estuvimos bien poco más, y el segundo gol estaba, creo que estaba un punto en este partido, pero de cualquier manera, creo que cosa que nos faltaba, tuvimos que aprovechar más espacio de su espalda, porque Almería es una equipa que juega muy alto, centrales muy alto, y tuvimos que utilizar más espacios de su espalda, como hemos visto en primer tiempo, algunas situaciones, tuvimos situaciones dos contra dos, uno contra uno, tres contra dos arriba, y tenemos que hacer un poco más. Como ha dicho, contra un equipo fuerte como Almería, esas medias ocasiones tenemos que utilizar mejor. Y nada, tenemos que aprender de ese partido, tirar cosas positivas, analizar cosas negativas, y girar por última semana, hay Copa del Rey, y luego el último partido contra Tenerife, los dos muy importantes por nosotros. Sí, mis sensaciones en primer tiempo, yo estaba muy tranquilo, y pienso que todos mis compañeros, hemos controlado bien, con balón, sin balón, no tuvimos muchos problemas, y como ha dicho, yo creo que podíamos hacer un poco más arriba, porque estaba espacio, estaban algunas medias ocasiones que podíamos hacer mejor, porque estaban algunas contra atacas que no hemos hecho nada. En esas situaciones, creo que tenemos que, no creo, estoy seguro, pero que tenemos calidad por poco más. Y hasta el primer gol, pensamos eso, estamos tranquilos, no tenemos muchos problemas, y podemos esperar una buena oportunidad por nosotros. y en fútbol se pasa, eso no es ni primera ni última vez, y, pero, cosa que tenemos que mejorar es, no pasa nada, y si sufrimos gol, tenemos que seguir, jugar mismo, y probar un poco más. En final parece feo, 3-0, parece muy feo por nosotros, pero creo que tenemos suficientes jugadores con experiencia, que podemos olvidar ese partido y girar por otros que vienen. Mala suerte del primer gol, y cosas que se han pasado contra, por ejemplo, Huesca, fallamos el penalti último minuto 25, contra Mirandés en casa, contra Girona afuera, son partidos que faltan un poco más suerte, y si seguimos trabajando, estoy seguro que suerte se vuelve siempre. Sí, por mí, personal, mejor que tenemos partidos en dos días, que mejor así que tenemos que esperar 7-8 días por otro partido. Así mejor, recuperamos hoy, mañana, y preparamos para el partido de Copa de Rey. Si ganamos, vamos a esperar el último partido con mucha más energía positiva.